Diana, ¿pero qué estás haciendo? Que me estoy sacando a la momia, que está aquí No, no la desentiendo, si la momia te puede hacer algo No, la momia ya está dormida, ahí hay un tesoro No, la momia se puede despertar, si tú la liberas de ahí, ¿no? Uy, la momia, uy, porque está que se mueve Mira, mira, está que se mueve, está sacando la comecita, vamos Uy, no ¿Tienes cuenta que esa señora acabó de atrapar para el niño mágico? Uy, sí, hermanatras, vamos a cogerlo, para quitárselo Muy buena idea, hermanatras, vamos a decirle, vamos a decirle ¡Señora, ¿quién atrapó? ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no tengo la verdad, ¿qué hago? Ceci, yo te dije que no te metas por aquí, que esa es la rampa de la bruja No, 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 es que yo no sabía, yo pensé que iba a poder pasar por aquí, Jonathan Y ahora, no sé, y ahí viene la bruja, vení, vení Dios, me deje, Jonathan, no me deje, no me deje Oye, ñaño, ñaño, mira, ve ¿Qué? Ya va la palomita que se está bañando Ya, ya, ya No, chucha, mírala, ya ¿Qué es el Jonathan? ¿Qué está haciendo ahí? Al parecer está jugando con alguien, pero si ahí no se ve nadie Uy, cada vez se está volviendo más loco y él lo va a ayudar ¿Por qué él está jugando? Él está jugando con mi amigo imaginario ¿Qué amigo imaginario? Eso no existe, vámonos Sí, aquí está, no, aquí está, mira, a ver No, Jonathan, vámonos, aquí no hay nadie Sí, mira, él se llama Tom y él se llama Piolín Está loco, vámonos, vámonos No, no, no puedo, no puedo enojarlo, espera, no, no puedo, se van a enojar No importa que se enoje No, no, mira, a ver, ya están enojados, dice, escucha, dice a mi amigo que te vayas, que le caes mal Porque si no te va a convertir en sapo Ay, no, yo me voy Oye, prima, ¿sabes qué es la casa de Luigi? El amigo de Mario Bros ¿Qué, prima? No te lo puedo creer Sí, prima, vamos a verlo más de cerca Oye, prima, mira, Mario entró a la casa de Luigi Luigi Mira, ahí salió, salió ¿Tú crees que Mario y Luigi son buenos amigos? Ceci me dijo que estaba... Allí está Ceci Pero estás jugando con alguien ¿Con quién estás jugando? Yo no veo a nadie ¿Qué le pasa a Ceci? Está como rara Voy a ver qué le pasa Ceci, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mi amigo ¿Te quieres unir? Con mi amigo que está aquí, no lo pise ¿Cuál amigo? Yo no veo a nadie Sí, aquí está, solo que tú no lo vas a ver Agárrale la mano No, me da miedo No, agárrales la mano Tú Ceci Agárrales la mano No, Ceci, me voy a atrapar Allí, ¿qué vas a hacer? Te voy a tirar porque nadie me quiere Para mí me va a España y a Fly a mí, no Yo sí te quiero, no No, para mí no te me quiere, tío, no Tío Fly, si quieres a Hall Seguro que duele hay, no Y ango